Primer Encuentro Estatal de Mujeres Nuestro Momento No ha habido un mayor momento de libertad, creo que es importante y además también de hacer uso de esa libertad con responsabilidad, porque exacto, es como una sensación de que el gran ojo del mundo está puesto en las mujeres, afortunadamente me toca vivir este momento, creo que me siento, hace años yo sentía que no era mi momento, que la revolución mexicana ya había pasado y no la había vivido, que no estuve aquí con Lázaro Cárdenas, que todo lo interesante ya había pasado en la vida y yo decía no, y actualmente y justo con lo que venía haciendo, hablando del cuerpo femenino y la fotografía, realmente creo que es un momento importante, un momento interesante, te digo, siento que de pronto el ojo del mundo está puesto en el papel de la mujer, hay un largo camino atrás del feminismo, de investigadores, desde la lucha por el derecho al voto, desde la participación de las mujeres en los museos, y creo que este momento es realmente interesante, sobre todo aquí en este lugar como Tlaxcala, que de pronto estábamos un poco aislados de todo, pero gracias a los medios, a la imagen, a la fotografía, al internet, a todo, estamos nunca más como ahora, estamos en el mundo, lo que sucede aquí se sabe en China, lo que sucede en China se ve aquí, entonces estamos realmente en el mundo, y creo que es un gran momento de libertad, pero que también debemos hacer uso de esa libertad con responsabilidad, porque este momento tan importante, tan interesante, para el, como te decía, el internet, los medios, la mujer, su participación, tenemos todo lo que ha representado, por ejemplo, y al Yalitza, en el cine, para la mujer indígena, todo, hay que usarlo con responsabilidad. Ahora, estas interacciones de las que tú hablas, esta apertura al mundo, el asomarse a otros discursos, a otras realidades, ¿de qué manera ha nutrido tu trabajo? Pues es que lo nutre cada vez más, cada ámbito, ¿no? A veces hasta creo que, ay, esto sucedió para mí, ay, sí, ¿no? O sea, incluso el mismo caso de Yalitza, ¿no? Vuelvo a decir, es que esto sucede justo en este momento tan importante, estoy hablando de mí como una mujer de Tez Morena, con cierta, este, que no puedo deslindarme de decir, soy tlaxcalteca, mis rasgos provienen de los pueblos originarios, y al contrario, me hace sentir tan feliz, tan orgullosa, que vivo en este momento, que bueno que puedo conservar aún esos rasgos y verlos en mi piel, y cada uno de estos sucesos que vienen me nutren mucho, ¿no? O sea, cada vez que me adentro más en la teoría feminista escrita y empiezo a leer otros textos, y digo, claro, nada de esto me lo he inventado yo, o sea, esto viene de otras mujeres que han estado en esta lucha, y cada vez que me lo voy topando, me nutre, ¿no? Y digo, no sé, creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, que tú eres el propio centro de tu universo y las cosas que están a tu alrededor te nutren, ¿no? Bien, ahora, tú ya llevas bastantes años en esta actividad artística, ¿has notado un cambio en cuanto a las oportunidades, a las opciones que se le dan a mujeres fotógrafas como tú, en este tiempo que llevas de trayectoria, o consideras que hay todavía muchas barreras que deben superar las artistas jóvenes como tú? Pues yo creo que el cambio proviene de las mismas artistas, ¿no? O sea, porque las instituciones o las personas que siempre se han mantenido con privilegios, o que controlan, que esto realmente no se dan cuenta, ¿no? No sé por qué, no lo entiendo. Yo creo que proviene de las propias mujeres, de los propios artistas. Hoy, en este momento, está ocurriendo, en el MOAC, creo, una editatona de mujeres, convocada por Mórica Mayer, por Karen Cordero y otras mujeres muy destacadas en el arte feminista, sobre todo, que esta editatona de Wikipedia justo consiste en estar creando estas páginas de Wikipedia de artistas mujeres mexicanas o latinoamericanas. Ocurre porque cuando tú buscabas información sobre ellas, pues no la tenías, ¿no? Y entonces, hay todo un movimiento nacional e internacional de estar dando voz y vida e imagen al trabajo de estas artistas. Y te digo, hoy, en este momento, está sucediendo esto en la Ciudad de México. Y no es el primero, ¿no? Ya son varios que ocurren. Generalmente, algunos se desarrollan en este mes con el tema del Día de la Mujer. Y creo que es mejor porque esto viene de las propias mujeres. O sea, porque, te digo, los que siguen en el mundo de privilegios, los directores de instituciones, o sea, de ellos no viene ese cambio, viene justamente de las mujeres. Ahora, ¿hay un acercamiento de los artistas, de las artistas, con la gente común y corriente? Eh, pues yo creo que sí, porque finalmente lo que buscas es llegar a la gente, ¿no? O sea, cuando tú haces una obra de teatro, y lo platicábamos apenas justo en un foro con algunos otros artistas, o sea, lo que tú buscas cuando haces una obra de teatro es que haya un público consumidor, ¿no? Y realmente esa es la gran labor y mucho de lo que hacemos en Tlaxcala, que yo les decía, es que yo creo que todos en Tlaxcala somos gestores. Aunque nadie nos ha dado el título universitario, ahí eres gestor o eres promotor porque vives tu vida promocionando lo que quieres hacer, que la gente vaya a ver las obras de teatro. Te la pasas yendo a las escuelas a invitarlos, a dar talleres, a dar conferencias, a dar charlas con amigos, con este... no sé, o sea, tratando de... de que el arte, más allá de que pueda ser subvencionado por el Estado, sea un producto de consumo comunitario, ¿no? O sea, tú haces una pintura, haces una exposición, ¿y qué haces? Pues quieres que vaya la gente, ¿no? ¿Y estamos logrando ese objetivo? Yo creo que, pues de manera... yo siempre lo siento que es a paso lento, ¿eh? Yo siempre digo, no, es que vamos bien lento, no, es que en Tlaxcala estamos bien mal, no, es que en la gente no va... pero de pronto me pongo a ver, este... o estoy en otros lugares, en la misma Ciudad de México, apenas en esta feria del libro de minería y yo decía, bueno, pues los foros tampoco, no los veo llenos, ¿eh? Bueno, pues aquí hay dos personas, ¿ah? En este foro que es para 20, estamos 6 y yo digo, bueno, entonces creo que no lo hemos estado haciendo tan mal aquí en Tlaxcala porque generalmente los foros y los espacios están llenos cuando sucede una exposición, cuando sucede una obra de teatro, cuando sucede una conferencia, quizá nosotros querríamos que estén mucho más llenos o abres 5 fechas para una obra de teatro que la tenías planeada para una o que tu exposición dure 3 meses, pero solo puede durar un mes pero creo que no vamos mal, ¿no? Entonces tú sí consideras que hay un avance en el proceso de construcción de públicos y sobre todo de públicos consumidores Yo creo que hay un avance en ese proceso, sí, realmente lo creo Muy bien, pues tu mensaje para este foro que organiza Momento y otros patrocinadores Pues en primer lugar de agradecimiento, creo que es un espacio bien importante la verdad no me esperaba la invitación, yo no sabía de la existencia de este plano de hacer este foro cuando me enteré que existía y que vinculaba además distintos ámbitos, pues la ciencia, el ámbito empresarial, la política pues realmente me sentí contenta de participar de esta forma desde lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que es un evento que realmente involucra todas las caras y las perspectivas que puede tener una mujer y también la inclusión de los hombres, ¿no? Que como lo han mencionado algunas de las ponentes, es importante caminar del lado de los hombres O sea, no queremos un mundo, no queremos el hembrismo, como hemos llamado queremos este mundo donde todos quepamos, pero nunca dejar de lado pues esta idea del género y de la perspectiva de género Pues Carmen, muchísimas gracias por esta entrevista No, pues muchas gracias a Momento, felicidades a Marisol Gracias Un evento de revista Momento, ahora o nunca